A los Pisces, que cumplen un 29 de febrero, feliz no cumpleaños, participa por un TV de 50 pulgadas, una barra de sonido y un bono de 500 mil pesos, inscríbete aquí. Superastro, el astro que te hace millonario, autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6549, estamos en Cafeterito Día y para hoy miércoles 1 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra, turraspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Atentos al resultado, este es el número ganador. Cero, nueve, seis, seis. El resultado lo verificamos juntos, gana el número 0966. 0966 es el resultado. Delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Hoy el saludo es para todos los apostadores en Santuario. Para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.